Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Los robots en Japón se encuentran en las plantas de las fábricas realizando tareas simples o entregando comida a los clientes de los restaurantes, pero los investigadores ahora han presentado un robot capaz de ejecutar la delicada tarea de pelar un plátano sin aplastar la fruta que está adentro. Si bien la máquina de dos brazos solo tiene éxito el 57% de las veces, pelar bananas apunta a un futuro en el que las máquinas realizan operaciones más sutiles que mover piezas de metal o entregar café. Un video de investigadores de la Universidad de Tokio mostró que el robot levanta y pela un plátano con ambas manos en unos tres minutos. Los investigadores Hishio Kim, Yoshiyuki Omura y Yashuo Kuniyoshi entrenaron al robot utilizando un proceso de aprendizaje de imitación profundo en el que demostraron la acción de pelar plátanos cientos de veces para producir datos suficientes para que el robot aprendiera las acciones y las replicara. Con la redacción de César Burgos yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido, acá en Hormiga TV.